En el episodio anterior de Hogar Star, uno de ustedes va a ser el ganador de 50 mil dólares. Tengo todo lo que necesito para ganar este show. Transformar este maravilloso lienzo en una oficina con dos ambientes. Ya, no aguanto las ganas de empezar. Tres exigentes jurados serán los encargados de evaluar sus proyectos. La persona que lamentablemente debe dejar la competencia, Erika. Un día más en esta competencia. Me irrita un poco trabajar contigo. Faltan apenas cuatro horas y yo no veo nada. Su desempeño en la prueba anterior estuvo muy cuestionable. Ya, cambio de planes. Yo veo indecisión o no sé. En verdad me estresa. Me levanta el amor. ¿Por qué te pones así, güey? Esta competencia me la tomo muy en serio. De verdad que ya nos quedamos prácticamente sin vida. El eliminado de esta competencia es... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues hoy parece que nos espera otro reto. Es algo nuevo. Sí. El primer reto fue retante, porque obviamente fue el primero. Sabemos que los retos se van a poner peores. No peores, se van a poner más retantes. Aprendimos bastante de la primera prueba. Yo siento un poquito más. Sí. Por lo menos ya sabemos un poquitico más de la preparación del tiempo. Hay que darla toda hoy. Correcto. La prueba anterior fue una prueba un poco difícil. Al final todo salió como yo quería. Tengo que pensar en lo que voy a hacer hoy. Cómo lo voy a ejecutar. Vamos a ver, a darle todo otra vez. Tengo mucho por dar. Creo que tengo talento. Pasión a diseñar. Estoy preparado para ganar. Señores diseñadoras, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? ¿Descansaron? Muy bien. Hoy ustedes están en un edificio en donde hay muchísimos lofts. ¿Y por qué me gusta este espacio? Porque les da a ustedes la posibilidad de diseñar lo que quieran. Hoy ustedes van a tener que diseñar un espacio maravilloso dentro de un loft, pero eso lo van a hacer en equipos. Es un súper reto. Hay que trabajar en un punto focal, en detalles y no saturarlo. No se puede saturar el loft porque la idea es que tenga espacio libre para transitar y vamos a ver qué sucede. Mónica, ¿con quién te gustaría trabajar? Creo que con cualquiera de las chicas. ¿Por qué? Tenemos una conexión súper buena y siento que juntas podemos colaborar y llegar lejos. ¿Cómo se van a definir esos equipos? Se hará al azar. Al ser siete diseñadores, hay tres equipos. Dos con dos integrantes y uno de tres integrantes. El equipo que va a tener tres integrantes tendrá un loft mucho más grande. Estoy súper emocionada de trabajar en equipo porque es algo que me gusta mucho. Yo siento que cuando creativos se unen es una explosión de algo nuevo. Enfrente de ustedes tienen unos botes de pintura. Cada uno va a pasar, abre el bote de pintura y los colores que coincidan, ese será o su pareja o en últimas un equipo de tres. Vamos a comenzar contigo, Pepe. Adelante. Rojo. Mónica, adelante. Yo voy a escoger el que me puso el destino aquí al frente. Azul. Amarillo. 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 Rojo. Rojo. Vamos a ver entonces cuál es el equipo de tres. Pero. Azul. Quedamos las tres, no lo podemos creer. Girl Power. Para este proyecto tienen 36 horas y un presupuesto de 2.000 dólares. Los invito a que vayan a conocer el loft que cada equipo va a diseñar. Adelante, por favor. Rodrigo, siento que tiene una actitud muy abierta a trabajar en equipo, a colaborar. Considero a Alejandro una persona con la cual puedo no tener tantos problemas, porque al fin y al cabo, uno en el estrés tenemos que controlarlo, pero es algo que cada quien lo expresa de una manera diferente. Las tres somos super handy. Por eso es que no creo que nos haga falta una mano fuerte. Espectacular. Me siento tranquilo con el espacio. Siento que el loft tiene una magia, tiene un punto focal importante que se le puede sacar provecho. Este espacio tiene un reto muy grande, que serían las paredes y también las ventanas son demasiado grandes. Me parece un espacio perfecto para poder mezclar todos los estilos de nosotras. Va a ser muy divertido. Las limitaciones son fuertes, porque obviamente no hay mucho tiempo y el presupuesto es bien limitado. El espacio que nosotros tenemos es un espacio un poquito más grande. Yo tengo un estilo bohemio, pero yo también puedo hacer de todo. O sea que no me tengo que casar solamente con ese estilo. Creo que podemos hacer algo super chévere. Está genial. Mira, doctora, está increíble. La iluminación también. Muy buena. Yo vi que Adriana se enfoca mucho en los muebles, entonces algún statement, piece, algo que ella diga, esos. Me preocupa quizás un poco. Tuvo un muy bajo desempeño en la primera prueba, pero estoy abierto a las posibilidades de compartir y trabajar juntos y colaborar y salir adelante con esta prueba. Como les dirías, podemos poner todo en el fondo negro inmediatamente para que cualquier cosa tenga que ponernos. Sebo orgánico. Exacto. Si encontramos dos sofás iguales El estilo que mi compañero Rodrigo y yo definimos para este love Va a ser estilo ecléctico moderno Estamos contentos, hacemos backup a nuestro diseño Es lo que es La maceta puede ser un color que acentúe nuestro diseño Hay que mirar el tema de movilidad Yo soy negro, así es Para poder integrar todo en mi espacio Pues caemos en cuenta que tenemos que comprar un sofá grande y moderno Para que pueda llenar el espacio del grande ventanal que tenemos ahí en el loft Esta lampra puede caer en el lado del ángulo que te digo que es el espacio pequeñito El color va a ser las almohadas, alfombras, los accesorios Esto es neutral porque lo vamos a poner por otro lado Pero esa pared tiene que resaltar y hay que abarcar un montón de espacios Tenemos que trabajar paredes, tenemos que trabajar mobiliarios Pero creo que vamos a tener que crear Tenemos que encontrar un lugar en el cual encontremos muebles Con mucho potencial pero que no nos va a servir muy caro, ya me explico ¿Tiene una mala tienda? Human for Loel de Florida, es una tienda que muebles en segunda Y la idea de ir allí es porque los precios 34 puntos Cuando él me propone ir a comprar los muebles un poco retirados Obviamente tiene que haber un por qué, no, le digo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué por allá? Pero sí se encuentran cosas buenas ahí, ¿verdad? O sea, en el aspecto económico es igual Sí, claro Yo soy más práctico Me gusta esto, esto, ya yo tengo en mi cabeza cómo quiero el lugar Nosotros que no hacemos el estilo de Adriana Entonces nos tenemos que enfocar en unas piezas que a ella le gusta A ella le gusta mucho el furniture, todos los muebles Las curvas, las líneas sencillas, orgánicas, livianas Vamos a buscar un sillón, de preferencia algo de piel Ya, cambio de planes Vamos a Brava Es preferible ir a comprar los materiales primero o los muebles Porque sabemos que los muebles son muy importantes Y nos van a llevar una gran parte del budget Ir a buscar los muebles primero y partir de ahí, de ahí hacia afuera Totalmente, lo que me está buscando es un toque de piel Las palas de aquí están paradas Sí, y compramos unas patitas paradas Es espectacular Yo soy de los que tengo en mi mente los espacios Y sé lo que voy a comprar y voy a lo que voy Era un monto bastante alto para invertir en una sola pieza Y sí se puede ver genial el sillón Pero capaz si no nos queda más presupuesto para otras cosas Lo único que me preocupa del grande Es que se vea muy tosco Porque el espacio es pequeño Entonces nos lo llevemos No, no, no Es lo que ¿Tú cómo lo ves? Yo luego vi Ojo Mira, mira todo este espacio Que hay en la ventana y en la escalera ¿Cómo que queda? Aquí, pero no, no, no Aquí no se ve tan Siento que él toma decisiones Pero se demora un poco más que yo Yo veo en decisión O no sé ¿No te gusta tampoco el teléfono? ¿Por qué te pones así, güey? No, te pregunto Tal vez yo sí necesito un poquito más de tiempo Para pensar en ese aspecto Me explico Ese tipo de cosas Son las cosas que hay que trabajar en equipo ¿Qué te pareció el sillóncito, el café? Ese siguiente en la camioneta Si bien llévalo Vamos a llevarlo ¿Te gustó el teléfono? Sí, sí me gustó el teléfono Pensé que trabajar con Pepe Va a ser más fácil Pero tenemos dos estilos diferentes de trabajar Pero el resto hay que sacar esto adelante Pues es que está muy pegado el amarillo No queremos desviarnos tanto Este se va a desaparecer en frente del concreto Y no vas a destacar absolutamente No lo vamos a poner en frente del concreto Esto va a ser para las obras del arte Atrás Lo ponemos así Y lo brincamos el pop Con unos cojines más interesantes A la hora de trabajar Yo me pongo muy serio Esta competencia me la tomo muy en serio Su desempeño en la prueba anterior Estuvo pues muy cuestionable Entonces yo estaba muy tenso Que quizás me fuera a afectar El desempeño de esta prueba Vas a ver como que te estás sentando en el aire Porque todo el concreto Es una proporción gigantesca de la pared Y creo que está más o menos al mismo tono Es muy cercano Yo noté que Ángel estaba un poquito inseguro al principio Porque yo soltaba ideas Y él las quería suavizar de cierta manera Y decir ¿Qué creo yo? No, mejor vamos a lo que yo hago Pero qué buena idea tiene Y aquí ponemos el que estamos diciendo No No Vengo de una fase de eliminación Y se ve que con cualquier compañero que me tocara Iba a ser un reto Porque me iban a ver como un rival débil ¡Muy bonitas! Es posible Puedo trabajar con ti Gracias 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 Tenemos chicas jóvenes Muy bonitas Tenemos un encanto para enamorar a la gente 150 y tengo la mitad de hoy Así que 75 Perfecto Siempre una sonrisa Te lleva muy lejos ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¿Tú tienes cuánto? 150 Sí ¡Sí! ¡Sí! Un mueble nuevecito Sin usar 150 dólares Creo que va a ser una de las piezas más bonitas que vamos a tener Veo que Alejandro escoge algunas cosas con las que no estoy tan de acuerdo Tenemos un presupuesto limitado No nos queremos extender Tratar de encontrar muebles que se nos acomoden al espacio No hay tiempo Y la noche llega Entonces No, tranquilo no estoy Pero hay que solucionar de alguna forma el espacio Está bueno Está bueno pero Pero el primero no está bueno No, el otro ya estaba en 600 600 más 100 mil Sí, no había Más o 700 Pero eso estaba en 1100 Más pequeño El mueble tan bonito que vimos Apropiado Capitoneado No se compró Quedó como si sin sabor Que Ay Pero si se pudo comprar A lo largo de la pared Sí, sí, sí Creo yo que tengo una ventaja estética Creo que yo tengo un poquito más de experiencia Respecto a la configuración de espacios Pero entonces ahí sí tres quizás se ven mejor Ahí lo vemos Ahí lo vemos Mira ¿Viste? ¡Qué espectáculo! Hermoso ¿Sí ven? Sí Con los cojines nos emocionamos Porque eran tan bonitos Todo el área llena de cojines No Podemos ya de una vez decidir Cuáles se van De verdad que ya nos quedamos prácticamente sin dinero Tenemos que ajustarnos ahorita Y tenemos que devolver unos cuantos Buenos días Buenos días No Oh ¿Qué te pasó? Estamos perdidos Oh my God ¿Cómo hacemos ahora? Ayer No hicimos nada en específico Para lo cual ella hubiese tenido que perder la voz No estábamos gritando Bueno Entonces lo de las compras de hoy Que nos tenemos que ir una devolver Y una quedarse Vamos a hacer algo Nos quedamos tú y yo Arreglamos las cosas Y tú vas y las devuelves Yo voy a devolver ¿Qué parece? Pues la voz Yo espero que al fin del día Pues O mediante pase el día Ya vaya recuperándose Y ya al fin pueda hablar correctamente Y ya al fin del día Y ya al fin del día Entonces Vamos a trazar unos triángulos Con diagonales para enmarcar nuestros colores amarillo El gris y el gris clarito En los tonos de gris No tiene que ir exactamente a la esquina Cuando él me explica su estilo Yo no lo entendí mucho El borde de todo el recuadro Tenga cinta azul Tuvimos que dibujar para podernos comunicar mejor Y ahí ambos hicimos un diseño bonito Que no sean paredes lisas O pintadas solamente Sino que tengan movimiento Estos se quedan Cuatro Estos se quedan Me tengo que ir ya De mucha presión Tengo que salir corriendo Cambiar unas cosas Para que nos devuelvan dinero Y buscar una silla de la cocina ¿Qué tenemos que hacer hoy? Yo creo que te tienes que enfocar en las cortinas Yo me voy a enfocar en los paneles Hicimos un switch del diseño No estamos haciendo nada De la conversación original Crear una barrera visual Para encerrar todo el espacio del living room Todo lo hemos ido adaptando muy bien a los espacios Siento que vamos a estar todo en armonía Y todo estar muy bien Creo que voy a tener que inventar O vamos a tener que inventarnos cosas Que podamos nosotras crear También la construcción de algunos elementos decorativos Que vamos a estar poniendo en las paredes Cositas que no pudimos conseguir Que tenemos que construir Esas son cositas que nos preocupan Pero por ahí vamos ¿Qué hay con la esquina del muro ese? Quiero demostrar sobre todo mi pasión Lo que me gusta hacer Marcar una diferenciación Bueno, no estoy en compañero Que vean Ok, este es el estilo de Alejandro Por favor, hay que nivelar el asunto de la cámara Ya has salido tú mucho, güey ¿De la cámara? ¿Cómo así? Sí, o sea, tú sales en el tapete Haciendo esto mientras yo armaba De hecho yo lo voy a hacer Ah, bueno Porque yo estoy armando el mueble todo el rato Gracias Me estaba criticando Que aparezco en cámara Que aparezco en cámara Porque estoy haciendo cosas No estoy vacío Pero yo no me había dado cuenta De que estaba pensando así Me acabo de dar cuenta Que está pensando así Y no me gusta En estos momentos Uno está pensando En terminar algo Ven, ven, ven Te ayudo Perfecto Hay que pintarla Y estas dos Lo podemos poner encima De este Perfecto Pero creo que ya Esta pared ya está un poco terminada Los cuadros Ya está El avance de las chicas Es increíble Yo no dudé Ni un segundo Las tres somos iguales Estamos enfocadas En lo que estamos haciendo Y lo hacemos rápido Y no tenemos distracciones Señores, un día más En esta competencia Como bien saben Están ustedes Siendo parte De un canal de televisión Y uno de los Factores más Importantes En esta competencia Es cómo ustedes Logran desenvolverse Frente a las cámaras Van a tener un tiempo Determinado Para contar una idea De una forma muy carismática Tienen que llegarle A un televidente Yo creo que hoy Va a ser algo Fuera de la zona de confort Entonces Me gusta eso Y el reto consiste En agarrar Un elemento industrial Y volverlo Un objeto de decoración Ahí sí les dejo Total libertad Esa parte de la prueba No es en equipo Cada uno de ustedes Deberá presentar El Camera Challenge Señores, por favor A trabajar Se nos viene El Camera Challenge No sé todavía Cómo va a ser eso Si me va a dar Un poco de nervio Como prensa de entrada La verdad de la televisión No sé si lo voy a hacer bien Honestamente Espero hacerlo Vas a hacerlo bien ¿Cómo se llama? Una lámpara de piso Con objetos reutilizables En este caso Es un telescopio Súper cortas de tiempo Porque nos han incluido En el Challenge Lo del elemento industrial Que lo tenemos que transformar En arte Eso nos quita Bastante tiempo De lo que teníamos pensado Y de lo que estábamos contando Para poder terminar Lo que queremos terminar Demi Te recuerdo Cómo es el Camera Challenge Sí Tienes cuatro minutos En total Los cuatro minutos Comienzan Ya aquí estoy Para presentar Cómo utilizar Material reciclable Dos elementos Que nosotros hemos encontrado Podemos hacerle Un corte en cuarenta y cinco Y luego las vamos a unir Tiene un elemento decorativo Este Este Vuelve a empezar No pasa nada Tan sencillo como eso Ya tenemos un look nuevo E industrial en tu casa Hola que tal Soy Pepe Verdón Y el día de hoy Les traigo un experimento Hola que tal Soy Pepe Verdón Y el día de hoy Les traigo un accesorio Que les va a encantar Muchas veces tenemos Estos en casa Y no lo utilizamos Prácticamente Simplemente lo vamos A meter de esta forma Lo conectamos Y voilà Tenemos tu nueva Lámpara Estilo industrial Hoy vamos a hacer Dos piezas Para ajustar Los libros Se compone De dos partes Dos piezas De madera Ok Van a conformar Una L Ni cinco minutos Se van a demorar En hacer esto Queridos amigos Y amantes de la decoración Les voy a enseñar Cómo hacer un side table En muy poquito tiempo Listones de madera De una pulgada Y un pedazo de madera Con los trocitos pequeñitos Que te queden Puedes colocarlos En un montoncito acá No importa el tamaño Se va a ver Cuando se cae la mesa Sentí que morí Creo que en el próximo Cuando me toque prepararme Me voy a sentir más segura Hola amigos Les voy a enseñar Cómo hacer Un portaguitarras Y un portapartituras Las únicas piezas Que necesitas Son un tubo De ocho pies De tres cuartos de pulgada Y ocho codos De tres cuartos de pulgada Al balancear la guitarra Se queda fijo Y hoy les quiero compartir Uno de los objetos Con los que yo transformo Espacios muy fácilmente Es prácticamente Un tejado de metal Y como pueden ver Lo pueden aplicar En paredes Para darles una textura Y una apariencia Moderna e industrial Voy a convertir Una alfombra Vamos a volver a empezar Hola amigos Es un botín para ustedes Si tienen una alfombra En su casa Que no quieren botar Que les gusta mucho Fácil Coloquen marcos de madera Arriba y abajo Y colóquenla donde usted quiera Y quiere que la gente la vea Yo lo hice en mi casa Y mire lo que es Con los 700 ¿Esto es cómodo? Sí 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 Muy bien Se ve bien Pepe Tú puedes ver con esto Este proceso ha sido un poco Difícil No, no Fácil no ha sido para nada hoy Ese mueble aquí Con la canasta arriba Niña Vamos a la segunda Hola, hola niñas Hola ¿Cómo están? A ver Oigan se ve muy bonito Se ve lindo Les traje una visita Importantísima Primero de todo Ustedes tres Eran una de mis grandes favoritas Del primer episodio Así que estoy esperando Muchísimo de ustedes Por ahora Entiendo los colores Que van a cambiar Un poco esto Un poquito Convencional Y no entiendo Por qué pusieron El mismo color concreto En el sofá Me parece Redundante Me molesta Pero bueno Ya no hay nada que hacer La cocina La tienen que intervenir Obviamente No podemos dejar La cocina La cocina Es un elemento Importante En el loft Y no se puede descuidar Señores Hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno ver los trabajos ¿Qué hay que? Bien, bien Bueno, Ángel ¿Qué cliente Es el que se imaginan En este espacio? Este espacio Está dedicado Está pensado Para una pareja Un músico Y una modelo Que tienen muchísimo estilo Muchísima personalidad Y tienen un ojo Muy específico Para los detalles Y los elementos De acento Creo Que basado En esa descripción Lo que yo veo Me parece lógico Meter un sofá De cuero En él Que puede ocurrir Puede parecer Muy, muy, muy pesado Y más aún En Miami Lo encuentro sexy Me hace mucho ruido La mesa Que no cumple Los mismos objetivos De sexy ¿Qué es esto? ¿Qué son esas telas? Ángel decidió Que se iba a ver mejor Puso una propuesta Que unas cortinas A los lados Y me pareció genial la idea ¿Cómo lo ves esto? Me gusta Me gusta Porque respeta la escala Yo particularmente Me gustaría intervenir Esa pared Como una obra de arte Crear una cosa Pero muy abstracta Súper moderna Yo lo veo un poco Inconcluso Aquí Señores Nada que yo te voy a aconsejar Primero Veo este Super clásico Inglés Tradicional Pero de resto No veo Las cajitas Pero lo veo Mientras templadas Yo mi consejo A este punto Es que alguno De los dos Tome el liderazgo Te tengo aprecio Te tengo estima Pero me irrita un poco Trabajar contigo Siento que no avanzamos Porque si no Un poquito Atrás Adelante Siento que tienes inseguridad Y yo soy En el tema de diseño Más seguro ¿Sabes cuál es su problema? Te estresas En un segundo Entiendo la parte Que eres muy exprés Lo entiendo Pero no por ser exprés Vas a agarrar cualquier cosa Sí Sí pasó Porque estabas agarrando Unas cosas en la tienda Que no tienen ni que ver Son mentiras Claro Las tienes que evaluar Las tienes que evaluar ¿Por qué me dijiste? Vamos a vernos a ver Las tienes que evaluar ¿Por qué me dijiste? Porque vi tu cara de frustración Y me estresa En verdad Me estresa Me levanten la voz No No, te la voy a levantar Te la voy a levantar No, te la voy a levantar Si quiero No hablo contigo No hables conmigo Yo estoy tratando de solucionar Esto que es mi reto No, una cosa es solucionar Y una cosa es querer simular ¿A quién se le ocurrió esto? Pues ahí está grabado Ahí está grabado Ahí está grabado Tú lo hiciste Cuando lo hicimos en la noche Cuando me fuimos en la noche Te dije triángulo ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A quién? Ahora que ahora que tú estás bien Y que todo Ahora tú eres el rey La cuestión del crédito Porque sí fue algo que Que sí me sacó mucho de onda Porque me quiere como desacreditar No, ya, ya te conozco No, ya te conozco No, ya te conozco No, ya te conozco Dale, hay que acabar ¿Por qué una solución? Porque de aquí Ya hay que acabar Dale, dale, papá, ya O sea, no me gusta estar peleado con nadie O sea, no me gusta Y menos con una persona Que yo admiraba O que admiro O sea, no me gusta No me gusta que la relación Haya pasado por eso Me hizo flotar Sentimientos y emociones Que hace mucho tiempo No sentía yo Gracias a Dios Encontramos las sillas Estábamos súper preocupadas No teníamos suficiente dinero Tuvimos que devolver los artículos Y las almohadas Está tocando el piso Ahí la cortina No Entonces, ¿qué pintamos el palito? ¿Gris? Sí, si va a estar tan adelante, gris Yo quiero el ¿Seguro? ¿Así? A ratos Ángel se ponía medio nervioso Lo notaba Como que él quería Hacerse cargo de las cosas Dale dos pulgadas más Y yo jalaba un poquito la cuerda Porque creo que yo puedo controlar Los nervios un poquito más Y creo que él Medio se puede desesperar un poco Cuando está bajo presión De hecho, sí tiene que estar más atrás Pero ahí está torcido No me dijiste que estaba torcido Estamos un poquito tensos En que los jueces Entiendan nuestro mensaje Ojalá ellos puedan Apreciar todo el esfuerzo Y toda la estética Que hemos puesto En este proyecto Terminamos Quitamos esto Agarré el book Para sketch Todos los diseños Que tenemos que hacer En los proyectos Y se me ocurrió utilizar Los colores que usamos En las paredes Y que firmáramos Cada una de nosotros Señoritas Se acabó el tiempo 36 horas exactas Deben salir de este lugar Porque ya viene jurado Por favor Gracias Mucha suerte Mucha suerte Muchísima la entrada Aunque toda oscura Con esa cultura Con una luz perfecta detrás Eso me pareció Realmente nuevo Me parece que está Muy bien logrado La paleta de colores Me encanta Es un gran acierto El haber hecho Esa isla Porque le da Profundidad a la cocina Y voy a pasar A vivir aquí Mañana Mira el detallito Del libro Donde están Los colores Que están perfectamente Determinados Que son los que acompañan El arte de la muralla Con la isla El detallito Del verde del plato O sea Realmente Hay un trabajo De detalles Muy bien logrado A ver señores Ellos diseñaron Este espacio Para un músico Y una modelo De primer impacto Me gusta el alto contraste Entre el blanco y negro Es un tema Que está de onda Y siempre está temporal Me parece que el arte Está desproporcionado Teniendo esta doble altura Yo habría hecho algo Que cubra más El concreto Que es parte Del look industrial Pero definitivamente Le falta escala Hay elementos Que los encuentro Muy clásicos Quizás para un loft Me gusta más Que vaya en armonía Con el tono más industrial Pero eso es lo que me pasa Con esta estatua Con la silla en general Me encanta Me encanta como hicieron Me gusta la combinación de colores Y tú le recomendaste Y tú le recomendaste Que fuera un líder Un líder Al final nunca supimos Si fue Alejandro Vamos a averiguarlo O si fue Pepe Vamos a averiguarlo Los invito Diseñadores Diseñadores Bienvenidos a una nueva eliminación Estamos buscando La nueva estrella de hogar El ganador de esta segunda temporada Quien será parte De varios de nuestros programas Del canal Y además El ganador de 50 mil dólares De parte de Lowe's y Hogar Vamos a comenzar Con el equipo azul Vamos a ver ese antes y después Para ver que opina el jurado ¿Les parece? Don Felipe Doña Claudia ¿Qué viste? ¿Me puedo parar? Por favor ¿Está preparada la cámara? Perdón Pero tenía que hacer eso Muy buen trabajo Nos fijamos En todos los detalles La combinación Los colores Los detallitos El verde Nos llamó mucho la atención Las piezas de arte Que también Ustedes las hicieron Las felicito La verdad Estuvimos gratamente sorprendidos De hecho Nos quisimos quedar ahí Un buen rato No, nos quisimos no Yo quiero decirles Que Adriana se quiere ir a vivir Lo que usted es Claro Bueno, Adriana Adri, tú dijiste que A partir de ese momento Vivirías ahí ¿Verdad Adriana? Desde que entré El espacio Me acogió Creo que fueron sus colores Una paleta Fantástica El contraste Entre el color adobe Y el azul La disposición De los muebles Totalmente equilibrado Felicidades Gracias A mí me gustó Pero no me encantó La verdad Hay cositas Que me molestaron Enormemente Esa consola Debajo de la escalera Una lamparita Era innecesaria Pero me encantó Pero me encantó La entrada En cambio El color oscuro La escultura Con la luz detrás Fue un proyecto Para experimentar Yo pienso que ustedes Como diseñadora Tienen que arriesgarse más Vamos con el equipo amarillo El equipo de Rodrigo Y de Ángel La proporción del sofá Es un acierto Porque ancla el espacio Los accesorios Tenían un accesorio En la mesa Que yo lo dié Porque me parecía Súper clásico Y con esos candelabros Parecía que estuvieran Velando En la mañana Cuando fui a visitar Les dije ciertas cosas Como la mesa Me la dejaron ahí Creo que hubieran podido Hacer un equipo Una caja de equipo De un fotógrafo De una música Y ponerlo Como una mesa de sala Parecía que no escucharan Porque yo les dije Esa mesa Desentonada Vamos con el último equipo El equipo rojo Conformado por Alejandro Y por Pepe Yo sentí como que Ustedes salieron Cada uno Por su lado A comprar cosas Sueltas Y sin una visión Sin un plan La composición de sala No tiene ninguna mesa La mesa que se pusieron De comedor No tiene presencia Pero lo que pasa Es que ustedes Fallaron creando Lo que yo digo La narrativa El concepto Ahí no se sabía Para quién era ese espacio Ese espacio No tenía personalidad No tenía alma Y ahí yo no sentí nada Hicieron su Camera Challenge ¿Verdad? Y vamos a empezar Con Demi Estoy aquí para presentarles Una forma nueva De decorar su pared Podemos hacer unos cortes En 45 Formando unas flechas Ya tenemos un look Nuevo e industrial En tu casa Toma su tiempo Y estás con tu voz Un poquitito Disfónica ¿Verdad? Estás nervios Sí No estaba conmigo Verónica Vamos a verte A ti frente a cámaras Hoy vamos a hacer Dos piezas Para ajustar los libros Los libros van a ir colocados Porque esto es para libros Les voy a enseñar Cómo hacer un side table En muy poquito tiempo Les voy a enseñar Cómo hacer Un porta guitarras Y un porta partituras Hola a todos Yo soy Ángel Riveros Y hoy les quiero compartir Uno de los objetos Con los que yo transformo espacios Muy fácilmente Si tienen una alfombra En su casa Que no quieren botar Que les gusta mucho Fácil Yo lo hice en mi casa Y miren lo que resulta Alejandro Echeme un poquito El juego de manos En cámara En realidad Hay que utilizar El movimiento corporal También Al mismo tiempo Que la vocalización Para este día Este telescopio Va a ser nuestro amigo Pero el día de hoy Les voy a enseñar Cómo volverlo Una hermosa lámpara Al principio Te ves muy nervioso No vocalizas Y al final Terminas bien Hay un tip Que les doy Para que se los lleven Ahora A la sala de espera Porque el jurado Va a tener que deliberar Y es Muchas veces Las ideas De momento Deben cambiar Y la capacidad De improvisar Es fundamental ¿Vale? Para un próximo Camera Challenge Por favor A la sala de espera El jurado Tiene que tomar decisiones Hoy tuvieron ustedes Tres proyectos Para evaluar El equipo azul Felipe El equipo azul Sacó cierta ventaja Creo que fue muy bien logrado Las manualidades Que incorporaron Más allá De si impactaron o no El resultado Es positivo La sensación De lo que se logró Es positivo ¿Te acuerdo con eso? El resultado del equipo azul Para mí muy positivo A mí me impactó Muy acogedor el espacio Paleta de colores correcta Para mí Se destacaron el día de hoy Yo no creo que nosotros No nos vamos Pues las O sea Ahí sí estoy un poquito De acuerdo Porque los vi muy contentos Con su desempeño Entonces estoy preocupado Que quizás Nuestro mensaje Y nuestro riesgo Que tomamos en esta prueba No haya sido Transmitida correctamente Comencemos con el equipo amarillo Me desilusionó Tanto el resultado Que realmente Me preocupa por Ángel Que en medio De ser Una promesa Del primer episodio Aquí se debilitó Tanto Y ahora Si nos vamos Al equipo rojo En donde está Alejandro Y Pepe ¿Qué opinas Ángel? Fue un proyecto Sin alma Como yo dije Un equipo Que le faltó Historia O sea No quedas contenta Ni con el equipo rojo Ni con el equipo amarillo Estoy muy indeciso Con ambos No creo que Aquí está Obviamente el perdedor Adrián Bueno En el equipo rojo Yo sí vi una discordancia Un conflicto Y ese conflicto Se evidencia En el resultado Del diseño Así que estoy Totalmente de acuerdo Entre estos dos equipos Será difícil Definir Quién se va Y quién se queda Ya vamos a conocer La decisión Que ustedes toman Mientras tanto Vamos a hacer el llamado A los participantes Señores por favor Adelante Señores diseñadores En pocos minutos Conoceremos el nombre De la persona Que sale Equipo azul Después de analizar El trabajo que han hecho Y en consenso Con mis compañeros Las invito Para que vayan A descansar Y a prepararse Para la próxima etapa Están salvadas Gracias Felicitaciones Equipo amarillo ¿Pueden pararse? El proyecto de ustedes Quedó muy fallo Ha sido muy difícil Evaluar El resultado final Aún así Esos pequeños Aciertos Que lograron Los salvaron Y pueden quedarse De la competencia De la competencia Muchas gracias Tienen que evolucionar Poder trabajar en equipo Pepe Pepe A pesar de que entiendo Que hubo un conflicto Tú presentas Mejor tu idea A mí me parece Que falló La dinámica Entre ustedes dos Y no sé Y no sé Quién hizo qué Alejandro En el aspecto televisivo Hay que mejorar La parte corporal Pues señores Un grave problema De comunicación Que se vio reflejado En el trabajo En equipo Y la persona Que sale de la competencia Es El eliminado De esta competencia Es Alejandro Pepe Usa ese carisma Que tiene Ese entusiasmo Que tú le pones A tu proyecto Úsalo Es cautivador Vas a tener Muchos clientes Y eso es Muy bonito Muchas gracias Alejandro Me da pena Que haya terminado Así el día de hoy Yo tuve mucha ilusión El primer día Cuando vi Tu entusiasmo Tu carisma En los ojos Tienes mucha madera Y eso sí Te lo quería decir Antes de que te vayas Hoy mucho futuro Pero lamentablemente Esta energía Entre ustedes dos No fluyó Y ese fue el resultado Tómate tranquilo Di lo que tenía que dar Se acabó para mí La competencia Y a nivel profesional ¿Qué crees que faltó aquí? Creo que determinación Poner la voz Un poco no alta Pero más dominante Pues Alejandro Un placer tenerte aquí En esta competencia Te deseamos todo lo mejor Y muchísimas gracias Puedes abandonar Muchas gracias La sala de eliminación Que estés muy bien La experiencia fue muy corta Se me acabó En el segundo set challenge Y tuve la oportunidad De aprender cosas Conocer buenas personas Muy buena experiencia Lastimosamente Alejandro no logró defender Su diseño ante el jurado Y tuvo que abandonar La competencia Seis participantes Continúan en la carrera Por convertirse En la próxima estrella Del diseño ¿Quién será el eliminado? Lo sabremos En el próximo episodio ¡Gracias!